Hola amigos de Comiqueando el Legendary Cars Hoy les mostraré el tomo que es de Symbiote on the Spider-Man Este tomo ya había salido, pero como saben nosotros lo leemos Y se los traemos bien explicado, nosotros no entramos en esa competencia de quien saque el video primero Bueno, es el número 4 de Spider-Man, nada más falta uno para concluir Para aquellos que quieren saber como inició todo esto de King in Black Empezó con el One Shot de King in Black Luego empezó con Symbiote on the Spider-Man Nos trajeron la saga principal Llegó con Wenon vs. Carnage, que este van a ser 3 Y nos concluyo por ahora con Planeta de los Symbiotes, que igual van a ser 3 Bien, les voy a explicar como está la historia de Symbiote on the Spider-Man Esta historia está ambientada cuando Peter Parker encontró a este Venom Bueno, todo cuando no era Venom, al Symbiote En las Guerras Secretas Está ambientado en esa época Y entonces aparece un nuevo villano que es Mr. E Que es el que vemos acá Y también aparece el vigilante que vemos en la serie de What If Está muy chido, se los recomiendo por si no la hayan visto Bueno, también participará Kang, Rocket, de los Guardianes de la Galaxia El Caballero Oscuro Bien, la historia inicia con un villano que habla con un ser Que controla la imagen de... que aparece con la imagen de su papá y le da el plan Entonces, en una... este... Esther Mystery Hace que todos se conviertan en simbiontes Este Spider-Man trata de detenerlos Pero casi lo iban a... a matar Así que es rescatado por el Caballero Negro Y ya después pasan otras cosas Que el Caballero Negro ha sido controlado Y que este Mystery robó su espada Porque esa espada le hacía daño Entonces se fue al espacio Para destruir la espada En donde nos... en el espacio Pues es detenido por este Ulick Que es uno de los villanos conocidos de Marvel También este Spider-Man Fue muy grave herido Pero fue rescatado por Rocket Y también rescataron al Caballero Oscuro Porque le habían hecho una herida Porque... y lo engañaron también Así que recatado En eso este... este... Este personaje Que se me olvidó el nombre Este descubrió una manera de... A Kang descubrió una manera de Cómo quitarle los simbiontes a las personas Y aquí empieza nuestra historia Entonces... Aquí vemos a Ulick Y a su hermana Que están peleando Él... Le trata de quitar la espada A este Mystery Pero se defiende Entonces le dice a su hermana ¿Por qué están peleando en mi local? Entonces... Vemos a este Cosmo El perrito que vemos en las películas De Marvel Y también vimos en un capítulo de What If Que pues hace... Tiene poderes psíquicos Entonces habla con ella Y le dice que... Ya viene en camino Este Spider-Man Entonces este Spider-Man Le da una patada a Mystery Y le dice que se rinde Y que le dé la espada Entonces él se defiende En eso Rocket Lo agarra por detrás Y le lanza... Le dispara Ahí vemos a Kang Que los protege Ah, por cierto La Capitana Marvel Que en ese tiempo era esta Y... Había sido controlada Pero gracias a Kang Le quitaron el simbionte Entonces... Empiezan a darle Uno contra todos A este... Este... Este Mystery Entonces ya... Le dan el golpe final Y este Kang Lo separa Aquí está Aquí Lo separa Y lo teletransporta A la colección De... El coleccionista Y le dice que... Que lo dejen salir Y... Bueno Por el momento Ahí acá Detuvieron al... Al simbionte A Mystery Pero este Ulic Siguió peleando Contra su hermana Y... Pues... Lo detienen Entonces este Ulic Este Spider-Man Le dice ¿Cómo llegaste aquí? Entonces le dice Que este... Lo había contactado Este... El vigilante Y... Hasta ahí les cuento Obvio Si detuvieron Al simbionte Pero todavía no acaba El villano Que había sido Este... Que se fusionó Con el simbionte O sea Mystery Sigue ahí Suelto Y nos dejaron Con el que... De que... Que pasará después Me gustó Que saliera El perrito Cosmo Y... Está chido Que... Este... 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 Kang Trabajé ahora Con los héroes Obviamente es temporal Solo para... Porque él tiene La intención De salvar Este... Este mundo Por ahora Porque en realidad Él lo quiere conquistar Y... Está chido Que también participe La Capitana Marvel Y... Bueno Hasta ahí les cuento Díganme ustedes Que les ha parecido La historia A mí se me parece chida Pero lamentablemente No tiene nada que ver Con la historia principal Porque la historia principal Se centra En un tiempo Muy... Futuro Donde... Este... Spider-Man Ya no tiene al simbionte Y el portador Es Eddie Brock Espero que les haya gustado También cuéntenme Cual están juntando O si están juntando Toda la saga De King in Black Los Tajins El One Shot Y la saga principal Si les interesa Conseguir su toma Mándenos un mensaje Vía inbox Y ahí con gusto Le contestamos su mensaje También revisen Nuestra página de YouTube Por si no lo han hecho Y suscríbanse Y... Denos un... Un buen like Se los agradecería Mucho Nos vemos Hasta la próxima